El gerente de Limusa, Santos González, ha destacado que el incendio no ha tenido mayores consecuencias debido a la existencia de un cortafuegos que ha ayudado a acotar la zona del fuego que ha comenzado a las 4 y cuarto de la tarde. Una hora más tarde estaba controlado, según González. El incendio ha sido de escasas dimensiones debido a que el material que se acumulaba al aire libre solo era de las últimas semanas, una vez separado el metal y otros elementos de distintos materiales. También ha influido que la madera estaba húmeda debido a las lluvias de los últimos días. Eso ha hecho que la combustión fuera menor. Lo principal, ha dicho el gerente de Limusa, era aislar el foco del incendio. El cortafuegos ha sido fundamental, ha dicho González, y a tenerlo previsto les ha ayudado la experiencia, porque en 2003 un incendio de gran magnitud asoló el vertedero municipal. Preven que antes de que acabe el día los bomberos hayan logrado extinguir por completo las llamas.